I just wanna see the light I just wanna see the light And if we go to the beach We go to the beach We go to the beach We're going to do this We're going to go to the beach So let's see what happens Oh shit This thing Perfect Quitate We're going to go to the car And now We're going to go fast Aquí en estos juegos No se tiene que dejar de hablar Porque ya saben cómo es esta cosa Que al final me destroza Pero bueno, al final así es esto Lamentablemente tengo que grabar así Sin sonido del juego Es una verdadera pena que me pasen estas cosas Pero bueno, ya saben que al final así es esta estupidez Pero nada, al final es lo que se busca A ver, ¿dónde está...? Lo bueno es que al final es lo que se ve No se ve mal, no se ve feo Pero como que no me termina de convencer Como se termina viendo Pero al final es la calidad Que se busca y nada No solamente comentar eso Pero bueno Ah, por cierto, voy a cerrar una ventana Ahorita se me está metiendo ahí Dichejos, ahorita regreso Perfecto, ya estamos de regreso Ahora sí Ahí a lo mejor lo corto eso Pero bueno Pero bueno, como les digo Vamos a ir allá al... A la base militar Regresamos a la base militar Vamos a ir a hacer esto Y regresamos en unos momentos Y bueno, gente Estamos aquí del... ¿Eh? ¿Qué te pasa...? Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! O sea, destruir hasta Este maldito imbécil Muerto Ahí está Este tipo pegándome ahí Bueno, gente Ya estamos aquí en la beach Ya estamos en la playa de Santa Mónica Y bueno, ¿qué haces tú tomando fotos, eh? A lo mejor te parto el... Bueno Vamos a ir a comprar una máscara Tengo seis millones de dólares Así que no... Por el dinero no hay problema Vamos a ir a comprar... Bueno, toda la gente huyendo aquí Madre mía Y bueno, ahí está la rubia La rubia ahí corriendo ¡Ah! Mierda, creo que... Se me hace raro que no haya llamado a la policía a esta gente, eh Bueno, vamos a comprar ahí una máscara Vamos a ver qué máscaras tienen, qué conjuntos Y bueno, vamos a... Bueno, las tengo todas compradas Compramos la de Jason No, no Esta está mejor No, mejor ¿Sabes qué? Mejor no la hacemos sin máscara Se me acaba de ocurrir Ahorita mismo Se me acaba de ocurrir Una idea que es mucho mejor, eh Vamos a... Vamos a hacer un caos aquí en la playa Vamos a ir golpeando gente De hecho, vamos a ir aquí Me parece que había un gimnasio hace poco Eh... No sé si le puedo hablar aquí a la gente Vamos a ver qué... Qué pasa A ver si podemos aquí hablar Bueno, ahorita le estoy hablando No se escucha Pero no... ¡Pum! Va a tomar por saco ¿Cómo viene la policía? ¿Cómo... ¿Cómo quitaba a la policía? No, no me acuerdo cómo quitar a la policía, gente Tendría que buscar cómo quitar a la policía Pero esta gente me está persiguiendo No, 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 por favor El caso... Aquí es armar caos, eh O sea, aquí vamos a armar caos Vamos a golpear a este... A este güey A todo lo que da Al panzón Vamos a darle al panzón ¡Panzón! ¡Vámonos! Otro... Vamos con otro ¡Jujú! Dios santo Esto es ya... Otro nivel Estamos hablando... No, me está persiguiendo la... No, 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 no Me está persiguiendo A ver, vamos a ver Qué está pasando aquí ¿Está gente? ¿Está gente? ¿Está gente? Me está... Me está... Me está... Me está destrozando Está gente, gente Estos videos son los mejores De verdad Estos videos Suelen ser los mejores Aunque no se escuche Tanto Pero bueno Al final se ve Vamos Muerto Perfecto Bueno, me está persiguiendo La poli Bueno, voy a ver Si me puedo subir En uno de los A ver Voy a ver si me puedo subir En uno de los helicópteros No, bueno No me puedo subir En ninguno de los helicópteros Pero al menos Puedo matar al tipo de aquí Perfecto A ver a dónde cae Dónde cae Dónde cae Bueno, estos malditos pendejos Me están despedazando Ah, corre Corre Corre, carajo Bueno, ahí está la bandera De San Andreas Muy parecida a la de California Ay, qué parodia Parodia tremenda Bueno, ya no hay nadie En la playa Ya no hay nadie En la playa Vamos a... Bueno, se sale la gente No sé cómo Voy a buscar Cómo quitar el... Cómo quitar esto Eh... Trucos GTA V Lo estoy buscando En pleno video Increíble Eh... A ver, por aquí Oh, 50 segundos de policía Perfecto Nos ponemos otra vez A la policía Ah, está 5 minutos Ahora sí Eh... 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 ¿Dónde está para quitar Esta mamada? Eh... Ok Invencibilidad Vida de blindaje Al máximo Todas las armas Munición extra Oh, me están balaseando Aquí, me están balaseando ¿Por qué no me...? Muerto Están bal... Joder, man Eh... ¿Cómo quito las...? Dios mío ¿Cómo quito la...? La... Ah, aquí está Bajar el nivel policial Eh... Pero no sé Pero no lo encuentro Para... Ah, aquí está Aquí está Gracias por tenerlo Por acá Mucho deportivo Eh... Para caer ¿Dónde está el de la...? Eh... Trucos, poderes especiales Super salto Conseguir dinero gratis Con los... No... Gente, no encuentro No encuentro Me están destrozando No encuentro ¿Dónde está esta cosa? Eh... Objetivos diario Multiplica tus logros Me cago en dos... No, no quiero multiplicar los logros Guarda dinero en el banco Quizás prefieras el ritmo Buscada Eh... Con los golpes Con las misiones A ver Golpe de laboratorios Fleca No No, gente No A ver Eh... No lo encuentro Estoy aquí cayéndome Pero no encuentro El de... El de quitar a la policía Eh... A ver A ver si lo encuentro Eh... Es que... Claro, no Estoy aquí buscando esta cosa Me están balaseando ¿Muerto? Perfecto Me están... Me están balaseando Aquí esta gente Dios santo Dios santo Me está persiguiendo Toda la guardia federal Dios santo Eh... Aquí está Eh... A ver si... Bueno, RBRT Derecha, derecha, derecha Perfecto ¡No! ¡Me lo dieron! ¡Subir nivel de búsqueda! RBRBRT Ah, ya, ya, ya No, eh... Ah RBRBRT Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Ya está Nos quitamos a la policía Bueno Bueno, gente Ya está Nos quitamos a la policía Con el Niken Nos quitamos a la policía Con este tío Lástima que por el tiroteo Se fueron todos los que estaban aquí Ya no hay nadie Vamos a tener que venir a otra En otro tiempo Eh... Bueno, vamos a agarrar Vamos a robar un coche Aprovechando que estamos por acá Bueno, la policía aquí Echando desmadre Bueno, 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 bueno Aquí vamos a intentar ¿Qué le pasa a este tipo? A ver Espera, espera No te vayas No te vayas No te vayas Ya está Que se vaya esta gente Mientras nos robamos un coche Y vamos a Luego regresamos nuevamente a la playa Por ahí Vamos a Antes de que se vaya esta gente Perfecto Bueno, gente Pues la verdad Está siendo muy interesante Porque no está Se me había olvidado Cómo quitar a la poli Pero bueno Vamos a Vamos a ir a la A la playa A la playa Vamos a ir al Al aeropuerto Y vamos a agarrar un avión Vamos a intentar aterrizar En la playa Vamos a llegar al aeropuerto Vamos a intentar aterrizar En la playa Bueno, cuando lleguemos allá Nos vemos en Bueno, acá estamos nuevamente En el En el aeropuerto Ya llegamos Está aterrizando Hay un avión Pero no lo quiero destruir Bueno, me parece que ahí se paró Con el coche Uno, uno, uno Con el coche ahí Bueno, no lo quise destruir Porque claramente Vamos a ir a Vamos a ir a aterrizar Este avión en la playa Va a ser algo bastante jodido Pero esperemos que podemos lograr Vamos Este va a ser el reto El reto de hoy Vamos a intentar hacer esto Rápidamente Antes de que De que se nos destruya esto Vamos a ir a aterrizar En la playa Va a ser algo complicado Pero esperemos conseguirlo No sé Uy, mierda Me estoy bajando Mi mierda No sé dónde No sé dónde Podrá estar esta Esta chingadera Pero ahí debe de estar Cuidado Cuidado Me estoy Me estoy destruyendo Me estoy Estoy pegando con Con esta cosa Dios mío ¿Qué es esto? Por favor Un poquito de respeto Pero vamos a ver No está Perfecto Ahí está Estamos llegando a la playa Estamos llegando a la playa Estamos llegando a la playa Cuidado Cuidado Esto hay que aterrizarlo en la playa En esta playa Sí Sí, lo consigo Lo consigo Párate Friénate Uy ¿Estás sola en la playa O qué pasa? No, no, no Bueno, no Ya hay gente Ya hay más gente Ya hay más gente en la playa Perfecto Bien, pues ya Después de hacer esa estupidez Que no sé por qué Por qué carajo hice eso Ya estamos nuevamente en la playa Ya estamos aquí con Franklin Y vamos a ver Que vamos a Bueno, aquí viene más Viene más gente acá Está más Está más bien el tema Aquí viene otro Bueno, pero vamos a ver Esa tremenda cosa Eh Está pasando aquí ¿Qué pasa? Bueno, bueno Aquí se me ponen Toda esta gente ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué pedo? ¿Quién pelea? ¿Quién pelea? Oh, bueno, bueno, bueno Estuvo bien, eh Le estoy dando ventaja Les estoy dando ventaja Les estoy dando ventaja Y pégame Me estoy dando ventaja Porque luego Van a huir esta gente Ya está Se acabó la ventaja Se acabó la ventaja Se acabó la ventaja Se acabó la ventaja Vamos Ah, mira Mierda Por saber que le hallo Masca la iguana No, está Joder Joder Pero me está despedazando Este tipo Ah, sí Sí, sí Corres A ver ¿Dónde vas tú? Gordo Gordo bueno A ver, a ver No, no, no Tú no te vas a ir de acá Ya está Ya Así ya no viene Nos quitamos a la policía Muy rápido Y bueno Vamos a ver Hola, ¿qué tal? Vámonos Este tipo ¿Qué pasa? Bueno, aquí viene un morenazo Vamos Vamos por él La embestida La embestida Oye, la embestida Todavía es algo Icónico de esto Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Una embestida Una embestida Pero a ver, gente Bueno, ese Ese tipo No le fue muy bien Que digamos Allá Allá se quedó No le fue muy bien Bien A ver, aquí viene Este 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 Pelirrojo Aquí ¿Qué pasó? La gente es increíble Está bien pelearse Con los NPCs Vamos a darle Oye, aquí todos quieren pelear Aquí todos quieren verguisa O sea, aquí a la gente Le vale madre Que esté en la playa Haya niños Bueno, bueno En el GTA no hay niños Pero en la playa suele haber niños Y estos quieren verguisa Pero bueno No, aquí Está llamando a la policía Ese maldito culero Está llamando a la policía ¿Quién le está llamando, eh? Le estás llamando Estás llamando Estás llamando ahí Me está Me está persiguiendo Vamos a ver Me hizo la del gordo Me hizo la del gordo Me hizo la del gordo Oh Oh Está muerto Ahí está Me quito Me quito la invencibilidad Y me la vuelvo a poner Ahí está Bueno Esto es Ay, Dios mío Vamos a ver Vamos a ver Hola ¿Qué tal? Estoy aquí Al acecho Al acecho ¡Pum! Bueno, aquí la gente Aquí la gente está ¿Qué pasó? Aquí Estoy tomando fotos Este morenazo Ahí ¡Vámonos a tomar! Sigue aquí Aquí sigue la gente Tranquilo Andando tranquilamente Aquí podemos ir Con lo que sea Pero vamos muy bien Esta gente Bueno, bueno, bueno Tuvieran que pudiera Tomar capturas ahí Ahí mira Ya tenemos la captura Captura Número 1 Perfecto Tenemos la captura Número 1 Ahí se escuchó La computadora Porque estoy ahí Al lado de la computadora Estoy grabando Pero bueno Aquí está ¿Qué pasó? Este papi ahí Vamos a ver Vamos a ver Gente Madre mía A ver Gente Me está Pero me está atacando Vamos a ver Vamos a ver Oh, mira Esta mujer Ahí me van a denunciar Bueno, al final Este video me lo denuncian Me meten preso Por este video Ok, está aquí Aquí viene esta gente Aquí viene esta gente Me están destrozando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver A ver, a ver Me puede haber hecho La de Fernanfloo ¿Nos hacemos la de Fernanfloo? Aquí tenemos el coche Voy a hacer la misma Que hizo Fernanfloo Hace 8 años Voy a hacer la misma Me voy a poner En primera persona Y vamos a pasar Por encima de esta gente Esta es la de Fernanfloo Dios mío Pero Bueno, bueno, bueno Esta gente Me está No puedo salir Vamos a ver Qué pasa ¿Qué estás Me estás Haciendo No te atragantes Porque te puede Te puede ir muy mal Uy, este Uy, este me está Uy, este me está Destrozando Me tiene harto ¿Dónde vas, eh? Ahí está No sé si la gente Del gimnasio Bueno, ya se fueron Todos los del gimnasio ¿Cómo? ¿Cómo quedó esto? A ver ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó increíble? Dios mío Bueno, 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 bueno Bueno, la de las personas Al final no quedó tan mal, eh Hola, ¿qué tal? ¡Pum! A ver, aquí ¿Dónde está esta gente? No te vayas Cuidado No te vayas No te vayas No te vayas Uy, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este juego? Por Dios Este es el vídeo más sangriento A lo mejor me restringen El vídeo No sé qué me pase Pero a lo mejor Me meten en un strike Pero bueno, es un juego, man No sé qué sé A ver Vamos a ver Bueno, pero me hice La de Fernanfloo, eh Ahí dejamos el coche Me hice Por un momento Me hice la de Fernanfloo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quieren pelea este tipo, eh A ver Se van todos bien Aquí no quieren pelear En esta zona de la playa Como que no les interesa la pelea, eh La pelea les interesa Más atrás Pero bueno, aquí vamos a Este tipo que está Eh Hola, ¿qué pasa? Bueno No, no, tampoco quiere pelear este tipo Yo busco pelea Yo busco alguien que quiera pelea Bueno, ahorita ya no hay Ya no hay tanta gente Porque ya va a ser de noche Pero mira Oye, aquí está la regadera De Los Ángeles, ¿no? ¿Qué carajo es esto? Número 4 Aquí en la número 4 Vamos a ver si hay alguien Ok Eh, no hay nadie Me cago en todo Bueno, aquí está este Este, este, este Acá está este Vamos a Vamos a ver Hola, ¿qué tal? Hay gente en la orilla, eh Hay gente que le gusta Caminar más en la orilla Por las noches Así que vamos a ir Un poquito más para acá A ver, ¿dónde está? Aquí está este tipo Vamos a ver Ey, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? No corras, no corras No corras Venimos aquí ¿Dónde pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, 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 bueno No puedo quemar Pero mira, vamos a llegarle A este tipo de una Con el franco A ver si puedo darle A uno de cabeza Con el franco 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 Dios mío, ¿qué? ¿Pero qué es este juego? Dios mío De verdad que este video Si no me lo denuncian Tengo mucha suerte No Si no me denuncian este video De verdad que voy a tener Muchísima suerte Lástima que no hay una Creo que había una Que hacía nevar el juego Pero bueno, eso ya lo intentaremos En otro video De GTA 5 De Grand Theft Auto 5 De hecho había uno Para parecer un Monster Track O algo así No sé Ya me desapareció el Y ahorita no hay tanta gente Lamentablemente Se nos quedó solo a la playa Pero bueno Bueno, gente Pues por aquí vamos a ir despidiendo El video Un video bastante corto Un video bastante random Ahí nada más para hacerlo Y también dependiendo Para probar la capturadora Está bastante bien Bastante importante Me gustó mucho el día de hoy Claramente No 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 profeso nada De lo que aquí pasa Esto es un juego Nada más Y nada Porque luego lo digo Porque luego hay gente Que ya sabemos Cómo está hoy Pero bueno Vamos a ir Nos vamos a ir despidiendo Aquí con la embestida Vamos a ir despidiendo Espero que les haya encantado Este video Y ya nada más que decir Gente Nos vemos hasta la próxima Hasta luego Y ya nada más que decir Y ya nada más que decir